Hoy estarán aprendiendo cómo calmar un ataque de pánico. En este comando recuerde que ellos no sabrán lo que exactamente tú quieres que ellos hagan. Lo que usted hará es taparse la cara, hacer que está llorando y esperar que naturalmente por instinto la mascota venga a usted y haga lo que usted espera que haga. Luego cuando ejecute el comando, usted la premia y le da un treat, un snack, mientras la halaga con palabras. Claro está. Gracias.